¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Feliz comienzo de semana. Hoy es 12 de abril del año 2021. Tengo que comenzar, pues, manifestando mi felicidad, mi alegría, y de esta manera darle las gracias, felicitar con todas las furias de mi ser a ese maravilloso pueblo ecuatoriano que ayer dio un ejemplo de dignidad y de cordura a ese pueblo ecuatoriano que ayer derrotó ese socialismo del siglo XXI y derrotó esa ideología izquierdista que tanto daño le ha hecho a mi país y a muchos países de América Latina. Gracias, Ecuador. Muy categóricamente, mis más expresivas felicitaciones al presidente Lazo. Espero, le pido a Dios, le iluminen sus decisiones, y espero que, por favor, usted haga lo imposible por convencer al pueblo ecuatoriano con su labor, su gestión en el país, de que la izquierda no paga, de que el socialismo no es una buena opción, porque mi país tiene ya 22 años gobernado por esta ideología, por esta gentuza que lo que ha hecho es desfalcar mi país, robarse todos los recursos de mi nación para ellos, los que están en el poder, haberse enriquecido y tener muchísimo más dinero del que tenían cuando comenzaron a dirigir los destinos de mi tierra, de mi país, Venezuela. Bueno, señores, tanto que los peruanos dicen que los venezolanos son delincuentes, malandros, matones, ladrones, que las mujeres son todas prostitutas, venecos, veneca, que somos la peste de toda Sudamérica, que, bueno, nos han llamado hasta ratas, bueno, yo que sé la cantidad de cosas que nos han llamado los peruanos a nosotros, simplemente, bueno, porque ellos nos han juzgado a todos por pecadores, y bueno, ya este caso lo conocemos todo el mundo, ya yo he hablado en muchos videos de este tema, pero hoy quiero hacer una reflexión, perdón. Bueno, tú, peruano, que tanto hablas de nosotros los venezolanos, que tanto nos has criticado, nos has humillado, nos has ofendido por el hecho de que algunos venezolanos indecentes, algunos venezolanos inmorales, vulgarmente basuras, que han delinquido en el Perú, y por esa cantidad, o por esa minoría, porque no son mayoría, los buenos somos más. Te has dedicado a ofender, e inclusive hasta públicamente decir que tú eres xenófobo, que tú odias a los venezolanos. Bueno, Dios te bendiga, y Dios bendiga al pueblo peruano, porque ahora es cuando más van a necesitar de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, o la mayoría, o algunos, están enrumbándose a cometer el mismo error que cometieron los venezolanos. Y yo siempre he dicho que la tortilla se devuelve, y que no hay mal que por bien no venga. Impresionada estoy con el candidato al cual ustedes le están dando la confianza, a Pedro Castillo. Un burro, un buruto, que el locutor que lo estaba entrevistando tuvo que darle ciertas cátedras, porque el tipo es un maduro cualquiera, un Nicolás Maduro cualquiera, un buruto. Ese es el hombre que ustedes quieren que dirija vuestro destino. Pues le voy a decir una cosa, a lo mejor Dios los va a castigar. Ojalá y Dios quiera, y en segunda vuelta, no gane ese señor Pedro Castillo, porque de ustedes darle el voto a Pedro Castillo, entonces ahí ya veremos. Y ahí es donde yo voy a ver como muchos de ustedes tendrán que alzar la maleta y abandonar el país, como muchos de mis compatriotas abandonaron el mío. Les voy a dejar un vídeo para que vean más o menos el futuro presidente que ustedes quieren. Repito, ojalá y Dios les ilumine y no cometan el error que cometieron los venezolanas. Veamos el vídeo. ¿De cada 100 soles que se está, que se, de la riqueza que se, que se saca de, de la minería? De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es su utilidad, pues, este, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, ese es su renta, ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo y sobre todo, dale a la campanita para que así puedas enterarte las veces que yo suba nuevo contenido. Y otra cosa, tu fidelidad para mí vale mucho. Si quieres, al suscribirte, también tendrás opción de concursar en el sorteo que en julio yo rifaré 100 dolaritos que pueden ser tuyos. 100 dólares, los cuales no te vendrían mal. Suscríbete, no tienes nada que perder, pero si tienes 100 dólares que ganar.